Música 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 Hola po... Me quedé dormido por dios Me quedé dormido Vamos aquí, vamos aquí Vamos aquí a otro nuevo capitulo de Xenoverse A ver si vamos a ir con todo con Trunks A ver con Trunks Que me ha atrasado mucho el seno Jorgito Jorgito Jorgito, dale Jorgito Dale con Trunks Trunks What? 617 Oh, ese es el nao what? Por que? Por que esta así? Ahi estan super 6 y 1, que paso? Que paso? Se murieron todos, por que estan super vivos? Y Goku no murió, what? A ver, Goku esta vivo, pero... No 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 jodas No jodas No jodas El kite te hizo mal El kite te hizo mal El kite te hizo mal A la mierda No No, el mal doblaje lo mató Puta madre Me lo acabó La madre Con todo ese poder ya se murió A la mierda Con 2.016 No se ve mucha diferencia Pero... Parece ser bacán Pucha la cagada No huevo la puta Sinceramente es un mando fuerte, pero no se Toma Ahora yo fui el que te pateo con su vida Ya se, un competente digno para Jorjito Ahora... ¿Qué es eso? Ya casi lo he tenido El Cell ya estaba diciendo sus oraciones Hehehe No dejen me mostrar Deja de ser aburrido Tengo que... Ah, la mierda El Cell, la mierda Tengo que cubrirse con chazuda Bueno, vamos a cubrirlo, no? Ya que estamos, no? Si se muere... Si se muere... Ese pata... Ah, la mierda Deja de morir Él nunca muere, eh? Es inmortal de pata Ha muerto Krillin Ha muerto Yamcha Ha muerto Tenshin Ha muerto Pichor Ha muerto Goku Ha muerto... ¿Quién más ha muerto? Ha muerto Bulma Ha muerto Pan Ha muerto Midi Que más bro Alierta Tenshin Toma Ha muerto Tenshin No se vio Ahora no se ve porque esta horrible Murió Majin Buu también Se no me murió y reencarnó Pero murió... Que muero... Murió Baby O sea, murió de uno monto de sujetos No hubo sus puertas géneranas por mucho Ya o Pai Pai Que era un medio кон것도 Que estaba vernos por venir Lómino Oh, el único Soperviente En el mismo terreno Voy a pegar lo tuyo, Cale. Oh bueno, cae yo. Me esquivo. El Cale no es, el Cale. Tienes ahora verde. Ninguna persona tiene ahora verde, así. Todas las verduras de limón, así. Qué chévere que poseen para personalizar ahora. Pero no, no se puede. Por eso no se puede. No se puede. ¿Verdad? 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 Sí. ¡Sos de mis manos! ¡Sos de mi verset! ¡Sos de mi verset! Me voy a seguir lo menos posible, pero ya te voy a la piola. ¿Qué tal? No trabajas más de la vida. Tienes ganas. Tienes ganas. Tienes ganas. Sí. Como eso de Dios. Ya está. Medio no hace. Le mató en tiempo record. Un minuto y medio. Son pendejas. Ahora se le rango. Aguantar lo máximo posible. La otra. Nivel 15. Nivel 15. Tienes mucha magia. Bueno, Moxarx. No sé por qué cargó tan rápido. Me cortó a mí mismo. Bueno, sí. Derrotamos a Cell. Así parece. Lo evitamos. Se murió, creo. No sé qué. Al final algo raro pasó. Algo raro. Porque metió un Kamehameha. Que a Mr. Tan. Que a Asuma. La vieja ha hecho apoyo. Pero como saben ya. Mr. Tan es un inmortal. Es un. Un tipo oro. Un tipo. El imparable. El inmortal. El no sé qué. Bueno, ha sido bastante rápido. Miércoles. Lo muestro bastante rápido. Ya, pues. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Asuma. Que a veces voy a subir esto cada semana. Porque. Miércoles. Los capítulos se hacen. Bastante rapiditos. Partido. Que todos juntos. Me quedo como un sancochado. Para que procesen bien. Sus cabezas. Aunque había pasado. Bastante gente. Pero ya que chul. Entonces vamos a ver con Trunks. Unas palabras. De él. Bueno, Jorrito. Está bien. Está bien. Parable. Está bien. Está bien. Llévenos. Todas cosas de ti. Y sabes, Jorrito. Creo que te voy a dar. Te voy a dar tu premio. Y conmigo es esto. Hasta. Hasta.